He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no está, que ya nunca Volverás si me han dicho que te has ido No andan y ven en mi alma El silencio hay en tu puerta Al llegar a este peral Un cantado de dolor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa Nada, nada queda en tu casa Y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha vuelto al ir de todo Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy Yo ni sé dónde Sin querer Sin querer Te digo adiós y hasta el eco De tu voz De la nada me responde En la fruta de tu carnaval Por tu pena yo he rezado Y me ha robado en tu portal Y me ha robado en tu portal Una lágrima hecha a flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo te la araña que te quede tu llave Y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha vuelto al ir de todo Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor Y ya, y ya.